No, no, yo ya estoy, yo ya estoy, pero que se había dicho un segundo. Pero estamos... o sea, vale. O sea, ha empezado... ¿Puedo empezar en directo ya? Ha empezado el juego. Bueno, joder. Hola, y bienvenidos fans de Leviato y estamos aquí otra vez. ¿Cómo no? Oye, hoy hay menos tareas. Oh, esta es la larga. ¿Me mata? Vale, no. Somos varios aquí. Este es Brian, ¿eh? Ojo con él. Todos muteados, Gema. Estoy tosiendo. Cuidado, ¿eh? ¡Eh! Por eso no estás muteada. Yo estoy muteada, no veo nada. Pero que de tú tampoco estás hablando. Lo he tosido, no digo nada. Ya sé que no hay que hablar. Creo que hay muy pocas tareas. Va a ser este. O este. Ni golosona, ni este que estaba aquí. No hay cadáveres, ¿verdad? Ay, lo sabía. Estaba simplemente. Míralo, que hijo de puta. No tengo que hacer esto igual. Bueno, chicos, estaba siendo golosona y los dos nos hemos encontrado con un cadáver. Sí. Así que... Tiene que ser el negro, porque el marron y el rojo estábamos juntos, así que... A ver... Está... Hemos ido los dos y nos hemos encontrado... Pero si estaba yo en la parte... En la zona de... Ya, porque la verdad, lo has dejado hace rato. Si no, no... El asesino no volvería a la escena del crimen, creo. Claro. ¿Crees? O sea, que sabes que hay una escena del crimen. Literalmente he visto el cadáver, gilipollas. Estaba de tu lado cuando lo ha reportado. José, más, José, más. Muy rápido estás diciéndolo tú eso, ¿eh, Coray? O sea, estabas tú, o sea, golosona, tú estabas con la roca. Estábamos juntos. Sí. Y lo habéis visto el cadáver. Yo he pasado el arco y me he empezado a seguir y de pronto he visto un cadáver. Y me ha acercado. Y luego me ha empezado ahí a comer la oreja. Literalmente me ha pasado a decir el cadáver. Pero estaba al lado de la zona del crimen. Y tú también. ¿Cómo va a llegar? ¿Quién era? No me fío mucho de... O tal, chicos. Creo que era José, ¿no? Brian es un pitil. No, la roca. Yo no me fío mucho de la roca, la verdad. ¿A qué? Brian, si votas, vale. Pero se muere, ¿no? ¿Era él? ¿Ves? Sí. Estaban los dos juntos. Pongo que entre en diris. Sí. ¿Y quién era Josema? Josema era Josema, yo soy la roca. Ah, vale. Yo pensaba que Josema era Kurei. Pero salimos de la sala. Es que hacemos una sala de 10. No, 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 no hace falta, no hace falta. ¿Play again, entonces? Sí. Sí. Pero bueno. Si lo hacéis público, entra alguien más. Sí, eso voy a hacer. Pero es que no sé cómo poner que no sean 7, que sean 10. ¿Qué tienes que hacer por eso? No va, Lobby. Claro. ¿Eh? ¿Qué tienes que hacer un nuevo Lobby? Ah, pues... ¿Salimos? No, no, podemos jugar a esta. Ya que estamos 7. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos 7. Vale, a silenciarse. Tío, hay dos Josemas. Hay un nuevo de Josemas, tío. Josemas es el buen nombre. Uff, que me vienen. Bueno. Uh. ¿Qué es eso de ahí? Vale, ya va ese. Uy, ¿va a matarlo? Es Josema el tupé Ese es Josema, ¿no? Ese es Josema Cuenca Eh Vale, estaba en la En la sala En la sala abajo En la sala abajo del todo Y cerca de ahí Y como mirando a A la morada o azul, no recuerdo Estaba el negro Hola El negro, el negro O sea, el, o sea, Josema Este de negro, estaba mirando A uno de los dos hasta que he venido yo y entonces se ha ido ¿Tú quién eres, Tormenta? Yo soy Tormenta Cabrón, no mientas, o sea ¡No miento! Es lo que ha ocurrido Yo no Pero tú has sido el que ha encontrado el cánabes Lo he encontrado yo Lo he encontrado yo Que estaba bajo, estaba bajo el todo Estaba yo, estaba yo arreglando lo del oxígeno Y luego Oye, pues Golosona Golosona ha venido de, de por ahí, eh A lo mejor ha sido él y luego ha venido como... Estaba, estaba en la parte baja Sí, hombre Ya estamos agotando sin agotar Sí, lo he encontrado yo Mmm, yo creo que ese Golosona ¿Qué? Oye, mi duda es, ¿Quién es Lord Zano? El que te la agarra con la mano Pero el juego ese que es como un cluedo o algo así Uy, el lobo, Clara, el lobo El lobo Un hijo de puta es lo que eres, Ángel Ven aquí, Josema, que luego fantasma podemos ir juntas ¿Quién ha entrado? Yo, yo Ah Y salmando, 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 la monja Ya, ya me lo has dicho, bicho Es que, no sé si, el juego se me es clara Sí, ¿no? Sí Sí, vale Es que, mmm El valor blanco se me está actualizando A mí también Pero voy a tener que reiniciar porque no se ha activado el vanguard Juego el vanguard Chicos, estamos concentrados, ¿eh? ¿Sale concentrados? El que no juega a la monja es que se vaya a la Yodelía Igual que otro No, y lo vosotros A ver, 7 contra 2, Clara, ¿sabéis? Pero podemos gritar mucho Pero es que yo no hablo Estamos en directo, estamos en directo Yo como a mucho digo B, B, A, A Y ya está, yo no digo más Ah, este es en directo, XD, jaj Vale Bueno, bueno Bueno, hasta me le toca a la ley Pues claro, si quiere bajarte a la Yodelía Bueno, cuando Cuando nos pongamos a jugar Yo tengo que reiniciar y todo Lo dejo Bueno, me dejo silencio Yo me he venido Es que me quedan 15 minutos No sé cuándo No sé qué pasa Silencio, silencio Me he encontrado El cadáver de Golosona Y me he encontrado Antes de llegar al cadáver De cara al Orzano Yo no digo nada Yo creo... Chupi no es Porque Chupi Le he visto echando hojas Sí, yo también lo he visto Y Tormenta también le he visto Que iba hacia arriba Y a Chupi lo he visto ir eso Por la cafetería Así que yo creo que es Lord Lord Zan Igual es un poco mierda, eh Va ¡Ey! He hecho, he hecho Que es un hijo de mierda Que no sabe distinguir Entre el negro y el... Josema No te me piques, eh Te he avisado estás No, no, no No, no No te me piques Te he avisado estás No te me piques, eh Por favor No seas... Sé inteligente Yo no me pico, hombre Yo no me pico Lo ibais a cambiar Bueno, bueno, bueno Eh, no se me inició Vanguard Vamos al LOL El LOL a mí no me he dejado entrar antes ¿No? Ah, se ha ensordecido Carlos Eje Me pone nervioso en esto Pero eso no se puede activar O es del... Esto necesita otra persona Que ponga la mano, ¿no? Sí Joder Yo no he visto a nadie Yo no voy a... Me he encontrado En la zona de la electricidad El cadáver de Josema 1 Es de Josema 1 Yo tenía la mano puesta En el cacharro este No he visto a nadie Pero he visto el cadáver Yo no voy a votar Porque... No he visto a nadie No hay igual Es que no, no he visto a nadie Falta votar, Josema El blanco Sí, está muerto No, Josema el blanco Josema el blanco No, Josema el negro Josema el blanco ¿Quién es Josema el blanco? Josema No ¿Corey? Es Corey Me cago en la leche ¿Corey? ¿Y se ha silenciado y se ha ido? Creo que habrá ido a mear seguro ¿Lorzano abandonó la partida? Claro, porque está esperando Y me llevo otra Lorzano era el guiri Tiene demasiado... Demasiado frenesí No puede perder su juventud Ahora él era el asesino Y me lo haya dicho Dios ¿Quién era el asesino? Corey, por favor ¿Corey era el asesino? Y vota a Frodo ¿Y por qué me vota a mí? Quizá haya que sospechar de él ahora Pero bueno, no No, no es por petición popular Vamos a ver Escúchame, Josema el blanco Ahora se está moviendo ¿Qué hijo de puta es? ¿Corey? ¿Qué chaval? Hoy estamos teniendo problemas Con este juego Bueno, es Corey seguro No me fiegue Josema el blanco Bueno, me podría haber matado Eso es verdad Me he ido muy solo Pocas tareas ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¿Quién se ha muerto? Es Yuppie Es Chuppie 100% No, Chuppie no es Acaba de salir Ha salido de la habitación Ya, pero acaba de salir de la habitación Donde había un cuerpo ¿Pero él lo ha encontrado? No, lo he encontrado yo No había visto a nadie Ha sido Había un cuerpo ahí en esa sala Es Chuppie Chuppie antes ha podido matar Y no lo he hecho Es Chuppie Ha salido de una habitación Con un cadáver A ver Me voy abajo, chicos Vale ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? En casa, hijo de puta Voy a hacer otra sala De 10, ¿vale? Sí, mejor Vamos a... Ya me perdona Chuppie Pero... Se te ha ido Os digo Os digo No, no lo he visto Dice en mitad de la habitación Ahí Ay, espera Que ahora se ha bugueado Claro, está Como no puedes matar O sea, como pasa un tiempo Desde que matas hasta que... Vale, la sala se llama ZPLB ¿Cómo? ZPLB Joder, ella habla Ya no escucha las dos últimas letras ZPLB ¡Aragón! 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 No me dejan... Igual Ha sido desconectado del server Hay que intentarlo como 25 veces Yo mismo mejor Yo lo debería ¿En serio? A mí por lo que no existe la partida ZPLB Estos B dándole P o B ZPLB Zapatero Pamplona, Lituania y lo hago ¿Está poniendo pena, B? ¡Tú anías con H, gilipollas! La primera letra sub, normal Con H intercalada ¿Quién es Aragón? Una cosa, ¿podríais poner más tareas? Y la distancia en corto, porfa Que lo de medio es una chetada Distancia de asesinato Normal, largo Sí, medio es horrible Corta, corta Corta Y más tareas Claro, pues más tareas Tareas comunes Dos Tareas comunes Guau, he puesto el juego a 1080 Ya estoy Madre mía, seguro que tu ordenador sea capaz con ello Pues Chami, ¿cómo se pone un juego en español? Acordaos que tenemos que escribir ahora también En el chat Porque va a haber guiris No Lo importante es escribir Panchito O sea, tienes que escribir como si fuese es Por ponerla ya privada o pública O sea Pero estamos todos No ¿Vosáis? Sí, estamos todos Hay que escribir como si fuese peruanos No, por Dios Hot, 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 hot Vale, no le des algo que voy a por agua No, pero si faltaba un 30 mil Claro, tú metes la pública Dani man Les, eh Pero porque ese man es igual, tío Core, ya somos 10, qué justito, tío De verdad ¿Sora hay un asesino? Sí Mete dos, si somos 10 No, no, no Mete uno y ya está Hostia, un agua con 10 Este es súper de balanceo Ahora No, vale Mira Les he, les he no aguantado No os vayáis Por favor, queredme Le voy a dar ya, eh Es que es más Ah, yo Mejor ella Ya está aquí ¿Cómo lo sabes? Porque te oigo Se oye Pero escúchame, Corel Siempre te vas en el momento Porque aún no has desactivado esa cámara Que te encuentras Vale Estamos en silencio Uy, si por aquí no tengo nada que hacer yo Tío, eso está tan abajo Voy a llegar Me van a matar Madre mía, me van a matar tan fuerte Hay un diamante ahí Espera Si hay aquí algún cadáver en uno de esos Bueno Vale A ver No sé si eso será algo Es que se me da muy mal ver eso Me he hecho un maestro a la velocidad de esto ¿Dónde está? Por allí Joder Cuánta gente habrá muerto ya Pásen 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 Vamos a perder Ah, no, no ha apagado ya Perfecto Uh, estamos todos menos uno, eh Estamos todos vivos No ha muerto nadie Creo Creo estamos todos Joder, me tocó a la larga Estaba en el reactor Calibrando los motores Es Es que imbécil ¿Por? Que imbécil ¿Por qué? Justifica Lo he visto meterse en la trampilla Ah, vale Pero que mentira ¿Hola? ¿Tenéis acusación? A ver Si es mentira La siguiente matamos a Pablo Y ya está He visto a uno rojo metiéndose Si es mentira La siguiente matamos a Pablo Pues nada ¿Estáis todos de acuerdo, no? Sí Pues nada, yo voto a Pablo Espero haberme equivocado de color Horajeros Si no Si te has ido a Pablo La siguiente matamos a la naranja Pablo en el cielo ¿Por qué la naranja? Porque es el más parecido al rojo A lo mejor es el que se había metido a la trampilla Sí, sí, sí Sí, sí Guarro Que eres un guarro A ver, Brian Si te ven claramente meterte en la trampilla Un poco Venga, va Confieso Escúchame Está muy devalaceado Eh, me ha hecho dudar Eh, que ha llorado la llorería A ver Yo es que digo Claro Si no matamos a la naranja Porque a lo mejor es el más parecido al rojo Eh, que yo estaba tomando un culo de eso Mete uno más Si quieres gemas O sea No casi nada Si lo gracioso es que iba a hacer lo del escane Depende Me dice un cuerpo El otro Asesino dice Yo Yo diría que no Es que ha sido una pillada Que frío Con uno está Es que con dos No Con dos A ver Si hay diez personas Dos aún Pero con menos de diez Bueno va Si somos diez Si somos diez Y puede hacerlo así Rápido Mete dos No, no, no En la siguiente Bueno, ahora que hay todo Vamos a dar Vale, venga, va Da igual, da igual Todo uno Pero con uno es jodido Con diez personas Hombre, ya Bueno, pero hemos puesto más misiones Vale Este juego es estúpido Hasta más no poder También te digo Hostia Esto es lo mejor Hacerlas rápidas Porque Me la lía Este de aquí Ah, no, mira Frodo es Frodo usa la máquina Si eres asesino No puedes usar la máquina Entonces Frodo no es Eso Lo que no sé Es eso Lo puedo decir Me lo pone esto ¿Qué? Ah Qué chorrada Como que las compuertas se pueden cerrar De alguna manera Vale Yo creo que es Frodo Escribelo, escribelo Tienes que escribirlo Hablar y... Tienes que hablar Pero hay gente Pero Frodo ¿Por qué? Frodo, ¿por qué? ¿Por qué? Justifica No, pero que sabotaje Se puede hacer de cualquier lado Eso no es bot Pero si estaba yo con todos Que no Que no Frodo 1 Escucha Frodo 1 no es Porque Frodo 1 No, pero yo Me está diciendo a mí Yo estaba ahí Dentro con todos vosotros Pero una cosa Tú estabas detrás mí Y te has metido La salud de seguridad Y de pronto has aparecido ahí ¿Qué? No, 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 no Que no Que no Que te di... Pero vamos a ver Que yo no sé Vale, matadme Vais a matarme Yo no creo Yo no creo En lo que está diciendo Brian Yo creo que se ha equivocado ¿Tú quién eres Brian? No, no, no Vota Vota en blanco Vota en blanco Yo sí, eso hago Yo voto en blanco Porque vaya tela O sea, yo estaba ahí A ver Estabais vosotros Estaba arreglando La mierda esta De los interruptores Tío Brian, acusa Si no votas Cabrón Está dudando Y se lleva Tres votos ¿Sabes? Como no sea Frodo Ya sabemos Yo no era Es que Es él Bueno, vale Te juro No, no Pero no es que te parezca No se puede Joder Joder La puta tarjeta Tú Qué injusto Tío Qué malo Muertos no hablan Quédate Díselo a Merche El truco es actuar Como si fueses El asesino Uy, este estaba No me gusta Aragorn Ahora creo que la estaba liando Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Habrá sido algún Guiri Ha sido el que imbécil El que ha llamado esto Hostia A ver Es un Vamos a ver Ya es la segunda vez que acusa este hombre Pero si yo no he salido de ahí No, ha sido el ingloso este ¿No? El que imbécil No para de Que no Que no Que imbécil Que no para de decir No, no No para de decir cosas A mí me ha acusado Porque sí Y aquí estoy Me habéis matado vosotros Cabrón Te vas a ir Jefe Guarro Guarro Pero Me encanta Es un asesino Quiere que no se echen a los huevos Es lo que haría un impostor Guarro Sí Con tirza de esa lógica Ganas Si ya no nos fiamos del rojo Yo tampoco me fío De Frodo 1 Danimann Danimann Frodo 1 también Dice mucho Joder ¿Quién era? Que imbécil Es uno del Un guiri ¿No? Ah, eres tú Es Frodo 1 Chicos No, Frodo 1 no es Bueno, lo he visto yo antes Portarse bien Que Frodo 1 no es Te Es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está todo el mundo sonido ahora ¡Uh! ¡Las luces! ¡La mierda! Vale, el Frodo 1 me fío Pues lo he visto antes haciendo algo ¿No es así en esta o en otra? A ver... Ha sido el de negro, ¿no? Sí, le ha dado de animal Joder, pues... Que quiemos lo de... Pero yo creo que él no va a ser En la cámara... Ingloroso matar a alguien Eh... Vamos a confiar en la palabra a este hombre Pregunto, eh O sea, le vais a creerle a él Y a mí no Cállate Incluso... Este pabona, ¿no? Es que no... No sé si fío... O sea, no lo sé ¿Qué hacemos? No lo sé Hombre, vamos a confiar Pero si yo estaba allí yendo a la electricidad Madre mía Va a ser Dani... Va a ser Dani Man de una manera Si uno es otro Yo creo que lo mejor es Dani Man, eh Si no es Ingloso matamos a Dani Man Es Ingloso Qué hijos de puta Ah, toma ya Ah, toma ya Madre mía, Dani Man Siempre confié Jajaja Pero si os he dicho Es Ingloso que lo he visto más de ahí Ha pasado de mí Siempre... Siempre creí Ha reportado... Ha reportado el cuerpo... Vamos a ponerle dos, va Quit Eh... Ha reportado el cuerpo cuando lo había matado hace media hora O sea, sé que no me ha visto por las cámaras, tío Porque las cámaras estaban apagadas Ahora os digo... Ahora os digo el código ¿Dani? Es verdad que tenemos que salir Eh, por favor, pon las otras nombres ¿Por qué? Vale, la sala es... Q-Q-D-I Q-Q cantaba la rana... Joder ¿I latina o Y? Y Q-Q-I-I Ah, pues eso se dice Ya estoy Joder Es verdad, el latina o Y Y Vaya hombre ¿Cuál era? Q-Q-I-I Q-Q-D-I-I Q-Q-D-I-G-I-I-G-H-I-G-I-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Vamos a intentar salir de la sala lo menos posible No me está dejando entrar Pero tú, Galeo, José Paciencia He pasado el código por el Discord Bueno, para copiarlo y pegarlo mejor Y para que nadie se confunda No vamos a volver a salir de la sala Yo he entrado a la primera Es que la tienes más grande que nadie La sala Tres centímetros, bro Como la espada del Rey Arturo Ahora está el meme ese ¿Quién me lo contó? ¿Fue Corei? El meme este de... ¿Pero eso es una espada? De tenerla corta Que está todo guapo ¿Eso es una pinga o es el camino hasta el cielo? Porque vaya tula Esto me da a tu lado Bro, que queremos tener sexo No empalas la viva El ser humano no para de... Diez segundos Pero eso es sexo rellenado de Elizabeth la Católica Pero bueno ¡Ay, Dios! ¿Quién ha aparecido? Brian, vas desnudo No Ya estoy, ya estoy ¡Picha brava! ¡Pero bueno! Votar a... Ah, lo siento No sé quién es Matasano Pero te vas a llevar todas las votaciones Voy a cerrar el juego Entras Hostia, soy una pequeña calabaza Soy un pepino granjero Entras el juego Entras ¡Me maté tu Brian! ¿Estás bien? ¿Todo bien en el estómago? El impostor tiene más visión Ahora hay dos impostores, ¿no? Sí Corei Tiene ¿Lo has puesto bien? Sí El código Está en Discord Míralo Lo he mirado, lo he mirado Bueno, ahora Quizá debería Vale, sí Hasta que estemos los diez Voy a tapar el código Porque O sea, hay tres personas en el directo Pero yo que sé A lo mejor me metí una Muy buena suerte Si no podemos entrar Mientras entra Sí, ¿no? Esto es casi más largo Que los tres centímetros de tulio ¿Eres Brian o no? Joder No ¿Quién es Brian o no? Sí que es Corei, ¿es por darle o no? Que sí, que sí Vamos a matar todos a Brian o no Me parece correcto El Brian Es que os ponéis el mismo No, pero Eso ya se ocurre A mí no me digas nada Me lo postreo primero Es que Corei te está mirando El streaming Seguro ¿No, hombre? ¡Hombre, no! Apenas me estás mirando Cómo sabías que me llamaba a Brian Ah, para quitarte el nombre sí Pero que en la partida no lo miro Ah, yo confío en Corei Corei no, mira Antes me daba mucho miedo Porque antes en el rol Se veía Todas las descripciones Y la vida Y todo de los monstruos Y digo Bueno, mire en el Steam Me van a leer todo Pero como utilizo los dos navegadores Mira, Dani es la reina de mayo ¿Quién es el oso entonces? No sé quién acaba Veo Si la reina de mayo ¿Qué peli? ¿Qué peli? ¿Qué? O sea Vamos a abrir un melón Que creo que no queréis abrir Que peli más mala A mí me ha gustado mucho Es súper buena Al final cuando dicen Que somos todos malos Y te lo enseñamos visualmente Sí, claro Es tal cual Es que es eso Es como Oh, qué turbio Ah, pues mira Al final se me resulta Que sí que era turbio O sea, no sé Lo bueno hubiese sido Que al final Fuesen gente normal Que simplemente Los guiris son unos mierda O que no lo vieses O sea Que en las últimas Cuando empieza a correr Y se encuentra Todos los muertos Por ahí Y lo matan A ver A ver Que queréis que os diga Pero a partir de la media hora Cuando salta el abuelo Del precipicio Y ya se empieza a ver Que... Ya, pero precisamente Por eso Que es súper predecible ¿Os imagináis que es rubio Es de verdad? Que sea A las nueve de la mañana Está The Boys Lo vemos a las nueve de la mañana Que está jugando Among Us Lo veo ¿Te imaginas? A ver Ha mirado Ha mirado mi streaming Solo para A las nueve A las nueve horas Y un minuto está Bueno, silencio Impostor Ahora es malivíble Uh, matasanos Me fío yo Joder, la larga Tío Pero aquí había peña Perfecto Espera Si aquí hay algún cadáver Podemos Eh No, no hay un muro Es que estoy recorriendo El camino Que han recorrido varios José más está muerto Entonces Es que si no te muteas Cualquier pequeña expresión Cualquier cosa de estas Hijo de puta Pero bueno Ah, es matasanos Por eso no ha visto Por eso ha visto El cadáver y no ha dicho nada Rubius se fue por el basurero Matasanos y Brian 1 Ah, bueno Tengo que seguir mis tareas A Pichabraba Pichabraba es Josema ¿Qué ha pasado? Yo creo que es ingloso Porque iba Incluso Incluso iba mucho detrás de mí ¿Eh? Pero que ingloso Si he hecho una misión He hecho una misión De la ternada De tripulación Y abuela No Era donde la tarjeta Estaba haciendo la tarjeta Hay un muerto de electricidad Yo ahí no he pisado Hay que hablar Es verdad ¿Quién era? Ingloso Y O sea, no Si hubiera visto Alguien lo hubiera dicho Es normal Brian 1 con Con otro Son matasanos ¿No? Brian 1 con matasanos No Rubio Es que Ibas muy pegado Y luego Cuando había gente Te has ido Que yo no soy Bueno Eso diría ¿Quién es? No puedo votar a nadie Si ha votado en blanco infinito Lo han hecho bien Porque Me ha matado uno Y el otro Estaba al lado No, a ver Que a lo mejor no eres Pero yo He visto algo raro Lo han hecho bien ¿O que empezamos sin luz? Porque Se habrá saboteado Hay que arreglarlo Tres días Aún Llevo Llevo sin jugar Asesino Un huevo de tiempo Tío Bueno Las luces Apagan ellos ¿Sabes? Yo voy a quedar En mis tareas Y luego Seguiré a Ah, vale Brian no era Corei Matasanos era Brian Vale, vale Son Brian y Corei Vamos a seguir A Matasanos Por ejemplo A ver A ver A ver ya no No sé si a ver ya no Ya Uff A todos se lo cargan Matasanos 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 Es que he vero Esto Matasanos Matar Pero Pero bueno Mentiroso De mierda Que mentiroso De mierda Es Josema O sea Es el Es el Matasanos ¿Puedo escribir? ¿Puedo escribir? Eso es muy injusto En realidad Pero Brian es un Puta Tío A ver Que ahora Si me matáis A mí es 100% Brian No me deja Van a votar Van a votar Van a votar A Josema Hola tú Hola tú Hostia Pues no era él Pues ahora Matasanos Ahora se muere Matasanos Yo no te he votado Muerto Zambre Pero votad Subnormales ¿Cómo se ha Librado? ¿Cómo se ha Librado? ¿Qué manera De librarse Lo matas Se lo carga Vaya que se lo carga No se lo carga No lo ha matado ¿Por qué? ¿Qué le está siguiendo? La mía Frodo Corre Frodo Corre Frodo Coño Sabía Yo no había votado Pero o sea La lógica Dice Josema Que he visto a Matasanos matar Y dice Matasanos He visto a Josema matar Y dice Vale pues si no soy yo Matad a Matasanos No es él Y os vais ¿Por qué? Porque se que es él Había que activar El oxígeno morir No podíais No podíais darle Al botón de alarma Aunque esté el oxígeno mal No En tiempos de crisis No se puede Ah Tiene sentido Vale Entonces El hijo de puta Le ha dado justo El mejor momento De sabotear Ya ves Ya ves Está bueno Eso eh Josema ¿Tú eres Matasanos? Sí Es que ha estado súper bien Josema haciendo Y luego diciendo Ha sido Matasanos Y entonces Todo el mundo Dice Matasanos Ha sido Josema Y todo el mundo Vamos a botar a Josema No lo comprendo Qué puto asco Me da el guiri Me da mucho asco Hay que Josema Es importante silenciarse Por las expresiones Porque si tú haces el Ya de alguna manera Involuntariamente No estás dando pista Si no eres Ha colado Lo de No ha sido Él Ha colado Literalmente No ha hablado No ha hablado Una palabra Y lo ha escrito Es flipante O sea Ahí fíjate Más de un guiri Que de De Josema Porque ha dicho Que ha sido el negro Joder tío No me toca nunca Por favor Este me revienta Este me revienta Paso de él No hay fío Es que ese me revienta Se está viendo la peña Al juego No sé bien por qué Estoy poniendo la mano Hasta que alguien la ponga La otra Joder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Para empezar Se ha ido un huevo de peña ¿Qué cuatro muertos? No, no Es que dos se han ido Tolí Y el Y el Frodo Creo que se han ido Frodo no Encontré al rojo muerto Por almacén Pero Ah bueno Pero ha sido cadáver O ha sido el Si te mueres Si te desconectas Tal vez también como muerto No, no Si te desconectas No parece como cadáver Creo Y claro Eso soy yo Yo estaba pulsando El botón ¿Por qué la palabra bota se toma como palabrota? Pero es que ahora ya no hablamos Hay que hablar caballeros Estoy muerto Sí, pero como estamos hablando con los guiris Yo estoy muerto No puedo decir nada ¿Qué? Ya lo sé Pero ¿Qué quieres que diga? Si estoy hablando por el chat ese Solo es este Perdón Pero bueno ¿Qué se ha cerrado esto? ¿Por qué se han cerrado las puertas? ¿Qué significa eso? Ah, se cierran todas Va a ser Brian uno de una manera, tío ¿Os parece bien que en la próxima pongamos a uno? Es que hay que salir otra vez Va a ser el mierda seca este Va a ser Brian uno Pero de una manera, tío ¿O no? A lo mejor es el Mjordel este Me huye Me huye Entonces no es él No es el Mjordel No sé si es ese Ah, lo sabe Y se ha ido el otro, ¿sabes? El pantalón Qué malo soy este juego Es que no me ha tocado asesino nunca Me había visto mi cadáver No lo habéis desactivado Eh, nos ha tocado A los mismos que el anterior Escúchame, da lo mismo, bro Qué feo esto No me toca nunca y me he tocado veces seguidas Pero somos el team asesino, eh Y me matan Están no van a matar la primera Justo aquí de abajo Es que había bien justo mirado Cuando me han matado Pero se ha ido en otra dirección Me la he jugado mucho Me la he jugado mucho Buah, lo bueno de ir dos Es que si dos Si van juntos Lo pueden reventar Jure, ¿en qué? No hace falta matarlo a machetazos Con un click, vale O sea Haces lo del oxígeno Y van dos allí Porque hacen falta dos Y cada uno mata a uno Y se veáis Ay Brianception Con dos Brian ahí Dos Brian y el verdadero Brian Pobre José Malo, está con su vez Enemigo, mata a sanos Ojalá Y si deslaces de payaso Mira, Jairo Zeppeli Hijo de puta Payasos no, por favor Seguro que no hay ningún payaso seguro ¿Payaso quién? ¿Dónde, qué? A ver si hay una masa de payaso, tío En gorros Valdría la pena pagar hasta cuatro pavos Aparece José Y se pone a votar Frenéticamente Y dice Vota para decir este va de payaso Votaciones intensivas No me toca nunca, tío Por Dios Eh, que esto tiene un perro en mi ojo Me van a comer otra vez Que me mata este otra vez Pero que luego le toca a matasanos Me va a reventar ¿No? No ha podido tardar tampoco en hacer esto, eh Me está esperando ¿No? No ha podido tardar tampoco en hacer la tarea No ha hecho la tarea Se ha esperado O me estaría comprobando Tareas o no Sí, porque hay un sitio Algunas sí Algunas tareas sí que se puede saber Algunas tareas sí que se sabe Pero estaba fuera de la hitbox O sea, estaba En vez de ir a cinco metros Como Como Un pobre Inocente Me van a reventar ahí Reza, eh El giro de ese peli es el otro Porque lo ha defendido ¿Ah, sí? Por Brian, por Bobo Pues puede ser, eh A lo mejor eres tú, Brian Digo, o sea Brian 1 Corei, no te aclaras, tío Te está explotando la cabeza Te vas a hacer daño a ti mismo al final, eh Eres tú, men Lo estás inculpando Oye, giro Giro Cepeli Nadie con el nombre Giro Cepeli Mentiría Es una yo-yo de referencia Dios, el problema Es jugar con gente de fuera Es que te pueden hacer esto, tío También se puede poner El tiempo de sala de espera Inferior ¡Oh! No haya votado Casi, Brian 1 Confiamos en ti, eh Te alegras tantísimo Lo he dicho Porque tenía razón al final Pues el otro es el giro, eh Y el otro es el negro Que bote a alguien Y yo creo que me han dicho El otro es el negro Nos atrevimos, eh Bueno, vamos a seguir haciendo mierda Va a ser Lex ¿Cuál es el que...? Hay que arreglar la iluminación, creo Ya voy yo Me callo ¿Cuál es el que podría ser? Giro, Cepeli El negro Se funciona más mal, tío Vale, el uno no era Esto se ha movido de ahí Había muerto a alguien, creo Ninguno de estos es Aún me quedan Bueno Bueno, no Va a ser giro Cepeli Porque si Brian no es O sea, Corei Corei es Brian 1 ¿Quién lo ha visto? Eh, yo Estaba en la sala Donde haces lo de... Bueno Un interrump... Es que no sé que sala es Bueno Yo creo que es Matasanos Yo creo que es Giro Cepeli ¿Giro Cepeli? Yo creo que es el negro Pero es... Pero por lo de... O Giro Cepeli Pero por lo de Corei De antes Yo estaba a misión Y luego vi a Brian en el pasillo Yo creo que es Giro Cepeli Bastante fuerte Incrimina mucho Brian 1 no es Yo me fío de Corei Yo me fío de Brian 0 Porque no estamos juntos Te ha votado a ti, eh Antes de... ¿Giro Cepeli ¿Es Giro Cepeli Era alguno de nosotros? No, era un Giri Es Matasanos Ya no se puede ver Ay... ¿Por qué siempre me lo dices a mí? Yo también me callo a mí mismo Cuando hablo de esta ronda No sigas, copón Hijo de puta Nadie se ha venido por aquí abajo Bien Busca la iluminación dinámica Que lleva esto Oh, creo que tengo alguien detrás A Brian 1 No, pero Brian 1 es el bueno No entiendo Uy, me falta uno ¿Qué hace este pavo ahí parado? ¡Ha saboteado! Ha saboteado Es ingloso Ha saboteado Es ingloso Vale, ya está Espera, espera, espera Lo voy a decir Lo voy a decir Ah, pero no Vale, vale, vale Vale, escuchadme Escuchadme Es ingloso Es ingloso No, no, no Escuchad Es ingloso Porque se ha quedado parado Que estaba cogiendo La moneda del Ibai Joder Te he visto pararte Y acto seguido Ha salido Acto seguido Ha salido La cosa esta de De chungo Estaba cogiendo La moneda del Ibai ¿Qué moneda del Ibai? Bro, que se ve en el directo del Ibai Que cojo la moneda Para los 150.000 Te has parado Y en ese momento Ha aparecido lo otro Es matasanos Escribilo por el chat No para de juzgar A uno o a otro Pero si no juegan Ahí en toda la partida ¿Hola? Si no es matasanos Voy a por ingloso ¿Eh? Moneda del Ibai No me fío yo De las monedas del Ibai Le voy a echar Tienes que convencer A los gilis Yo no puedo hacer nada Estoy muerto Matasanos no vota Matasanos vota A mi por qué Sin hombre Es ingloso Que pesado es Es ingloso Es ingloso De una manera No coja las monedas del Ibai Hombre ¿Por qué? Que no, que no Que es ingloso Que es ingloso Es ingloso Ángel ¿Tú quién eres? Podéis volver a votar Sí, estoy en ello En cuanto pasen Dos segundos Tres segundos Ah, no Es que está en emergencia ¿Puede ir alguien? Tengo miedo Está Está pincha parado allí Voy, voy, voy Y dale Bueno, yo Ya sabéis mi argumento Es ingloso Porque se ha parado Y acto sería Se ha ido la mierda esta Si no, ¿tú quién eres, Ángel? Vale Ok Yo soy Brian Si no A por mí Que yo no soy, joder Que las monedas del Ibai No me cuadran Uno no se para En mitad de una partida De esta a recoger monedas ¿Sabes que te puedes mover? ¿Sabes que te puedes mover Aunque estés saboteando? Yo no creo Creo que te has parado Has mirado y le has dado Esa es mi postura Es que ha sido el momento En cuanto te has dejado de mover Ha salido la mierda esta Bota incluso Esa es mi suposición Si estoy equivocado Me bajáis a mí después Pero bueno Las monedas del Ibai Las monedas del Ibai Las monedas del Ibai A tu casa Fuera coña De las monedas del Ibai Lo se está cogiendo todo el rato Ya Pero Es que te has parado Te has quedado quieto Entonces ha salido La luz abajo Y entonces ha dicho Uh, me muevo No, 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 no Una cosa ¿Sabéis que me habéis matado sin pruebas? Brian A llorar a llorería No, he dicho Es el rojo Brian, Brian O sea, no doy argumento No, no, es este Porque sí Te parece argumento de decir ¿Es matarse a nosotros cuando? No, no Es este Y que me voten a mí Pero porque a ver Si quieren, ¿sabes? Soy el asesino Chicos, chicos, chicos La partida ha terminado Ahora viene el siguiente Jógame el impostorio Va a morir el primero Pero sí Eh Qué asco de No, no Ni que fuera yo Ni que fuera yo Pero vamos a ver Qué mal peleadores que sois, tío Son realidades alternativas Cada partida se desarrolla Cada partida se desarrolla En un universo alternativo Sí, claro, claro Hostia, las luces Joder ¿Quién has ido? Pero bueno Pues se ha venido a todo el mundo Yo, yo, yo Ingloso Es Ingloso 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 ¿Monedas de Ibai o qué? Ah, mierda Me había desmuteado Pero yo, ¿por qué? Me había desmuteado He hablado mal Mierda Literal, has sido tú O sea, cabrón Bueno, pero lo habían visto Queda muy claro Me caso que yo no he sido Se definirá hasta el final Joder Te he visto pasar Yo no he sido Rápido, perdón ¿Por qué Simon dice que es el...? No lo sé ¿Por qué Simon dice...? Pobre Ingloso Vaya, se ha ido a por mí, ¿sabes? Joder, perdón Joder, hijo de puta Escúchame A la próxima que haya que hacer una misión en oxígeno Te vas al oxígeno ¿Qué me dice a mí? Con tal resentimiento, ¿eh? Joder Es para eso que... José, más si te hay que mutear, tío Grita mucho Ah, se hace a las puertas ¡Ay, qué guapo! Tío, ¿cuántas veces llevo...? O sea, ¿cuántas veces he jugado...? Y no me ha tocado el asesino Que me da igual Porque no me gusta ser asesino ¿Quién ha votado? Es ficha brava Sí, hombre ¿Y si el marrón lo mató en su cara? No sé quién es O sea, no me he fijado tampoco ¿Y a mí? ¿Me matas a nos? ¿Por qué? Me cago en la puta A otros ¿Qué me lo he hecho ahí? Ah, asesino de mierda Es que me matas a los gilipolles Guarro, guarro Guarro Es un paro Tengo que... Tengo que decir... Pablo, no estás enfadado, ¿no? No, no, no Que sin querer me había desmuteado Y he dicho cosas que no debería haber dicho Pero no se ha debido notar mucho ¿Te he matado a ti? Sí Bueno, no Bueno, no es... O sea, tú eras ingloso, ¿no? Ah, no Sí Ah, pues sí Me has matado tú Te lo juro Es que me ha desaparecido el primero Y yo estaba yendo a los gilipolles Este Y el 20 Estabas hablando muerto Es que pensaba que estaba muteado Pero le he dicho simplemente ingloso Y en todo exacto se me ha muteado ¡Qué cerdo! No sabía que eras tú ¡Hala, qué cerdo! Ah, pero que lo habéis oído Yo lo confieso Claro Me han botado todos Yo lo confieso Me he equivocado Vamos a matarlo Pero bueno, tío Uy, a ver Pues ya hay un cadáver aquí Pues me tengo que ir aquí Ahora mismo O lo puedo reportar En la parte baja Al lado de las... Del ventilador ¿Has visto alguien? No Yo lo he visto Sé que ingloso no es Porque ingloso estaba arriba Y ingloso no ha llegado a bajar A mí me han encerrado Y creo que era Girozeppeli Sí, yo sigo Sigo con la primera misión De meter la tarjeta No puedo meterla No me la detecta No pilla la velocidad Yo creo que ingloso no es Incloso Claro, soy inclusivo Es un canal LGTBF Sí, sí Ay, vergonza Siempre tarda cuatro años ¿Por qué? O sea, ¿por qué habéis votado a Matasan? ¿Y esa acusación de Buda... Poña? Ah, pues mira Joder, joder Os lo he dicho Había un cadáver Ahí abajo Y ha pasado por ahí Matasanud Y no he hecho cualcha Ay Soy genipollas Vencer a mí mismo Joder, no hay nadie Si alguno baja Me va a pillar Si este es un poco Apispado Se va a dar cuenta A ver He visto a Frodo Al lado de un cadáver Yo Perdona No, no, no ¿Quién eres tú? Yo estaba con Pinápol ¿Quién eres tú? Frodo Que yo no he sido Mentira ¿Qué es mentira? Cinco segundos ¿Quién es Corelli? Brian ha sido Ingloso Yo no he sido Me parece súper... Es el Brian, chicos Sale, va Habéis matado a un inocente Indeciles Creéroslo todo ¿En serio? ¿Tú eres el que ha cerrado las puertas y todo? Estaba Ha cerrado las puertas y todo Es un mentiroso ¿Y por qué no has reportado al cadáver? Estabas de la tuya Pero si me has encerrado tú, puto mentiroso ¿Me has encerrado tú? ¿Qué coño dices? Ya Ya no me da la gana Pero yo no hago estas cosas ¿Por qué puedo votarme todos? Si yo no soy el que hago los sabotajes Ahí os ahogáis Sí Joder 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 Que os vais a ahogar, sabéis ¿Me puedo ahogar yo también? ¿Vais a ahogar? ¿Pero qué es el que me correte Los de puta que me está dando? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Hala! ¡Hala! Ah, pues bien Digo, estaba yo Me estaba pasando mal No, era yo Estaba pasándolo mal Y digo, ¿me puedo ahogar yo también? A lo mejor tengo que ir yo también corriendo No, no, tío He reportado yo tu cadáver, Brian, por cierto El mío no No, o sea, el que tú has matado Lo he reportado yo Porque he pasado yo al lado Y he dicho, mierda, me van a pillar Y yo voy a reportarlo Escúchame, los animales han hecho un hinchamiento Con la puta cara, tronco No, porque con ella ha dicho que te ha visto Es que te he visto No lo he visto Es que yo digo Es que si soy el más El que se queda más cerca Me van a decir a mí O pues nada, reporto yo Por eso, es que Gema estaba al lado de un cadáver Eso, no sabes cómo me salvó la vida ahí Gema, ¿sabes reportar? Es abajo o a la derecha Callate, Scooby Por el reporte Está la mierda ¿Qué por qué se? ¿Cuántos se quieren estos dos? A ver, si no lo reportamos Son pareja A ver, si no lo reportamos Son parejas todos Son parejas todos, por cierto Hijo de puta El Brian Y se mete ahí Ahora tengo que seguir mis tareas Guapo, si nadie va a venir a ese cuerpo En mucho rato Joder, que no pillen mi cuerpo En mitad de esto, tío No, tío ¿Qué va a pasar esto? Ya lo haré luego No hay plisa Joder ¿Cómo se está cebando? Bueno, es que son dos ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Se hemos matado a todos Os estabais cebando, eh Yo he visto tres cadáveres de fantasma ¿Qué dices? ¿Qué dices en ese lío? Vaya tela Pero, somos buenísimos, eh Es que me he muerto En la sala médica Y ya se había ido todo el mundo Oye, ponemos alguna misión más Y ponemos solo uno Es que para ser solo uno Hay que irse otra vez Ya Podéis comer de mapa también Si vais a hacer otra sala Oye, yo quiero votar A la primera Más de años en una partida Siempre es Sí, ¿no? O sea, estadísticamente hablando No hay Pero no hay No hay más mapas, ¿no? Solo hay un mapa No, hay tres ¿En serio hay más mapas? Claro Yo quiero jugar a otro mapa Yo quiero jugar a otro mapa Hay uno que es una fortaleza aérea No puede ser Me ha tocado con matasanos ¿Otra vez? Pues las misiones son distintas ¿Qué hace eso? Cerrar las puertas de la cafetería ¿Vamos juntos o qué? Vamos a separarnos El truco es el Lo han tirado al 100% En navegación hay algo En el reactor Eh... Es que verdad No he visto nada más Brian Eh, que Itachi era lo bueno al final ¿De quién no te fijas? De Itachi No, no Yo no he dicho eso No, eso dice Brian ¿Por qué me habéis votado a mí? Por hablar Pero si es que me has ido después Venga A ver qué podemos ir haciendo Aquí no, aquí no Que eso es lo de las hojas Que eso es peligroso Es que tengo que estar atento A qué es lo que hago Porque hay algunas Que claramente no puedes hacer No puedo hacer nada Aquí ahora Ya hemos saboteado mucho Pero ¿Dónde me señala? ¿Por qué me señala un sitio aquí? No entiendo Esto es lo que voy a hacer Podría matar a ese tío ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido? Las cámaras ¿Las cámaras qué? ¿Estaba haciendo misiones de las cámaras? ¿Qué misiones de las cámaras? Ustedes para decir que Itachi no es Debía escanear Ah, pues bien Yo voto por picha brava Me cae mal Ya estamos ¿Pero nos has parado solo para eso? Hijo de puta Sí Vale Es que la habías cruzado Y le he visto meterse en el scanning Ah, vale, vale Para limpiar tu nombre, ¿no? Ya le he visto un poquito más ahí, creo Ay, no es aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es esto? Ah, vale, aquí ¡Ja, ja, ja, no! Vaya Es Ryan 1 Lo he visto Por irse por la ventanilla No jodas Sí Dilo, dilo, dilo ¿Lo he dicho? Escúchame, Itachi es gilipollas Vale, el siguiente es el otro Es Itachi ¿Pero quién es Ryan 1? Mata sanos ¿Quién es? Brian Mota, Brian Es Brian Es Brian 1 Que lo he visto ¿Pero sois tontos? Madre mía, tío Es que me ha visto muy fuerte además No, ya está O sea, el siguiente Mata sanos Y ya está Vamos a morir todos Tendría a matar a Itachi Porque todo el mundo sabe que no es Itachi Es lo más lógico Y por ahí el mismo Si no lo votáis Se van a votar entre ellos Que no, que estaba con las monedas de Ibai Es que me ha visto súper claro Me ha visto entrar en la mierda esta Y digo, ya Te he visto matarlo Te he visto matarlo Y después te has metido Bueno, pues nada ¿Cómo se ven las cámaras? Oyen a la cámara Ah, pero ahora sí puedo sabotear ¿Verdad? Sabotear es hacerlo mal En plan, ponerlo mal Puedo hacerle si se ve a luz, creo Joder Puedo joderle esto también Joder ¿Puedo hacerlo todo? Lo he hecho como todo No hay ningún tipo de problema En hacerlo todo O sea, lo he saboteado todo Uh, lo van a pillar Ja, solo le han tres A ver qué hace ¡Hostia! A ver qué hace Ahora ya, coño Te la sacas Te viste y no me has hecho nada A por mal pasando Ah, lo van a matar Esas son las puertas Lo sigues ahí a tu cabeza ¿Pero vas a ver? ¿Yo por qué? ¿Es el tío de la gasolina? ¿Y estamos en otro ratolingos a todo el mundo? ¿Sabes mucho este juego, Carmen? ¿Cómo se ha ingleso? Me cago en la puta Bien hecho, chicos Bien hecho Te lo he dicho Te lo he dicho A mí el negro no me ha matado Brian, tío Desinstalate el hack Que te hace que siempre te toque O sea, ya no hace gracia Ponemos otro mapa, ¿no? Sí, yo quiero poner otro mapa Estoy cambiándolo Entonces hay que salir, ¿no? Sí Yo me he salido Bueno, mientras lo crea Voy a la mañana mismo Ahora el código No lo digas en voz alta, porfa Vale Lo peor es que es de ver el directo de Ibai La guacha está diciéndome cosas La guacha me ayuda Hola Álvaro, ¿entras? Sí Vale, escribo el código Sí Guacha es con W ¿Has puesto un asesino? Sí Vale Voy a la cocina un metro Si queréis, pues vamos a poner Que el asesino pueda matar más rápido Para que no le cueste tanto Ok, entonces puedo hacer una doble Es guachos y guachas Que se deforma guachas Eh, a ver Con uno solo A mí hubo un momento Que cuando era muerto Se había matado al primero Yo creo que hay mucho Yo creo que hay mucho tiempo Se me estaba haciendo difícil, eh Yo creo que hay mucho tiempo Que debería poder ser más rápido El de sala de espera ¿Eh? El de sala de votación No, el otro O sea, eso también Pero aparte El asesino pega O sea, el asesino tiene mucho tiempo De un matar a otro Podría tener menos Aquí sí, 15 o por ahí 5 segundos Que tiene como 30 No, pero 5 no Porque podría spamear Pero me parece que tiene muchos No, no, pero coño En vez de 20, 15 Es lo que digo ¿20? Pero bueno, cuando spawneas Tiene 20 segundos Cuando matas Tienes 20 segundos para Bueno, entonces no me parece tan mal Yo es que al principio Empiezas con 30 Ahí sí que te tardas un montón Pero bueno, tiene sentido Ah, que ya la ha puesto Sí, yo estoy intentando entrar Ahí estoy Ah, me tendría que haber cambiado el nombre Ese imbécil Bueno, voy a aprovechar Que no ha entrado todo el mundo Me voy a llamar ¿Estáis entrando? Sí, sí, estoy entrando Hola ¿Hay un hueco? Sí Sí Está el código en... No, que no te gustaba este juego En mi juego Yo lo he probado, cariño Pues si, calles Me da pateo Es un juego que en menos de un mes Habrá desaparecido de la mente de la gente Dos semanas le doy yo, ojo Igual de menos, pero... Le doy local en línea ¿Alguien se acuerda del Fall Games? En línea Y abajo Yo juego Con este Lo que está en línea Pero ahora mismo Mira, os voy a pasar una foto Privada, ¿no? Eh, sí Donde te pone el código Ingresar código Ahí pones lo que ha mandado Gemma Por decirlo El último T, T No lo digas por... Sí, no lo digas, por favor ¿Por qué? Porque estamos en directo Estamos en directo O sea, es... Es altamente improbable que se meta nadie Pero... Yo que sé Por ejemplo Estoy viendo a un amigo que está en el Sekiro Ángel Y está con Kenichiro Y el otro día estaba todo emocionado Porque le había quitado la primera barra Genichiro es... Genichiro es... Es una... Una montaña de sentimientos Kenichiro es el que después Tira electricidad y cosas así Es que yo me sentí súper feliz Cuando le quité la primera O sea, cuando le maté Y dije, Dios Y entonces empieza La verdadera maja Yo es que lo vi por vídeo Porque yo no pasé del ogro Carmen, ¿cuál es tu ogro favorito? ¿Estáis todos ya? Guacha, ¿cuál es tu ogro favorito? Claro, ¿tú estás? Sí, pero no entiendo muy bien En el juego, María Es muy fácil Y claro, lo que ya lo has conseguido Mira, en el portátil Te puedes poner sombreritos y cosas No sé... Amarillo Joder, ya me lo han quitado ¿Alguien me puede dejar el color amarillo? Ha dicho Luis Que en 20 minutos Entra también a jugar ¿Alguien me puede dejar el amarillo? Porfa ¿Mata sanos? ¿Me dejas al... No, mata sanos ¿Quién me deja el amarillo? Por favor ¿O no? El peluco Lo siento, guacha Lo he intentado Hostia, que esta nave es nueva Este mapa no lo sé Hostia, pero esto de un mapa Esto es ya aterrizado Este me come Este me come Frodo me... Frodo me come No me fío Hostia, pues este muera un huevo, tío Porque es como muy... Vale, tiene las mismas pruebas No, no me comas Mira, te demuestro que soy amigo, eh Le he demostrado acá Que soy amigo Esto está cerrado Oh, que se tique... Que guapo Se tique es infectar Que chulo ¿Cuántas... ¿Quién ha hecho este juego, tío? ¿Cuántos juegos han hecho? Seguro que ninguno No, esto es un asco Ya tendría que haber Mínimo hay un cadáver ya No se me han pasado los datos Creo que no se me han pasado los datos Yo estaba con... Eh... Tenéis que escribirlo, acordaos No tiene nada He visto a tu madre Es ahí de donde estaba Tienes que ir haciendo las tareas que te dicen Quienes con el tabulador No es donde están en el mapa Y si encuentras... Y si eres un asesino Tienes que matar Y si eres un... Y si no eres asesino Pues tienes que evitar que te maten Y hacer las tareas Vale, vale Y si ves a alguien Reportar el cadáver Y acto seguido Decir que ha sido matasanas Entonces ¿Quién creéis? ¿Alguien ha visto algo? Yo es que estaba con otros tres No sé quiénes Yo vi la muerte en la cara Hostia, está la cura del COVID Entonces ¿Pero quién votamos? ¿Habéis votado? Yo me he pasado Yo me voto tu madre Por votar a alguien Vivo con tu madre En un castillo ¿Quiénes torpedos? Fema No, yo soy Frodo ¿Quién es el pelucas? Que le voy a reventar a balazos Yo no puedo votar El pelucas El pelucas suele ser siempre con él Ah, aquí lo tiran al... Aquí lo tiran a la lava Qué guapo Y seguimos Estamos buscando Oh, que no se me ha pasado el archivo Claro, es el lobo Este mapa es súper diferente Y aquí haciendo misiones No se me ha pasado el archivo Las misiones es como la noche Del lobo Aquí Chicos, voy a abrir Pero es un momento Lo siento Eh, si le das al tabulador Ves el mapa, Clara Vale A ver Es que este mapa es súper complicado No es complicado Es de nuevo Y aquí puedes ver cosas Joder, voy a acabar en mis tareas ya Nunca las acabo Oh, pero es que me faltan los datos, tío Eso es un coñazo K sabe que no soy yo K lo sabe Y yo confío en él Que no es él Porque se le ve con miedo por la vida ¿No hay cadáver? No Vale, ese tampoco va a ser Uh, a lo mejor sí que es este No Yo quiero ir para abajo Yo quiero ir para abajo Me va a seguir Frodo, tío Esto se abre Ah, vale, gracias Parece que las dos puertas No pueden estar abiertas a la vez Joder, a que no se me van a volver a copiar Otra vez Me quedan datos allí Tengo unas tareas muy bien, la verdad Y todavía hay como un montón de gente viva Eh, eso es un K A ver No, ¿verdad? Eh, ah, reporta Yo estaba con tu madre No sé quién Estaba en la segunda En la puerta más hacia abajo Esta es que se abre una y se cierra la otra La segunda sale de descontaminación No he visto a nadie salir por otro lado Yo creo que este mapa no sé dónde Imagino Imagino que se habrá quedado encerrado con él Y Y le habrán dado por todos lados Ah, y sí Lo estáis diciendo vosotros, perdón Se me olvida decirlo Pues claro que Claro que no soy yo Que no, no, no K K K K sabe que no soy yo Y el azul tampoco Matasanos ya ha sido muchas veces, eh Yo votaría por Matasanos Porque es muy raro ya Eh, que esta vez Matasanos es otro ¿En serio? ¿Cómo que es otro? Cállate Es que me van a matar Hostia, es la foto que has pasado De que todo el mundo está jugando A la Among Us Esto es increíble ¿Esto significa que no se ha encontrado? Sí Si hay empate Vale Si hay empate no muere nadie Así no estamos de acuerdo ¿Quién habrá sido, tío? Buah, va a ser tu madre en la aromental Bueno, aún tiene tiempo A ver, a ver los datos Voy a por un polo Si ya he terminado todas mis Mis tareas Ya está Ahora simplemente hay que esperar Y buscar asesino A cuerpos Puedo huir O sea, puedo ir dando vueltas Para nunca quedarme cerca de nadie Es que no me quiero meter, tío Yo creo que no va a ser ninguno de estos O me puedo quedar cerca Y así los lío Tengo unas tareas casi hechas, tío Es que va a ser matasanos de una manera, tío Se hemos terminado Creo que todos estos hemos terminado estas tareas Hola, chicos ¿Alguien entiende este mapa, por favor? Porque no me puedo mover por ningún lado Va a ser matasanos, seguro Yo voy a seguir a estos dos Yo me fío a estos dos Tienes que ir haciendo misiones, claro Es matasanos, es matasanos Hostia, qué cámaras Qué guapo A ver si lo pillamos Y cuando acabas, ¿qué? Tienes que esperar a que acaben todos Si se llena la barra entera Ganáis Aunque, si no, siga vivo ¿Frodo no? Yo no me aclaro con este mapa Va a ser K, tío Va a ser matasanos, cien por cien Es que, es que, qué manera de ser Qué manera de ser él Y es Colei, ¿eh? Ese Qué manera de ser Uff, ahí ese Frodo era muy jugoso, tío ¿Qué ha pasado? ¿Y los que tienen una X, por qué? Están muertos Están muertos Somos fantasma Lo viste ¿Lo viste de verdad, matasanos? ¿Quién encontró el cadáver? Se lo pone ahí, matasanos Confíen ¿Quién es? Frodo ¿Frodo por qué? ¿Tú tú es un normal? ¿Siempre igual? ¿Qué me fue el Frodo? ¿Frodo tu madre? Que no es Frodo Bueno Joder Yo no sé qué marido me tiene Vais a ver Yo he dicho que ha sido él, ¿eh? Y mira quién soy yo Oh, no soy yo, un impostor Oh, oh, oh Tío, ¿por qué? Siempre me ha borrado a mí La otra partida El Frodo, el Frodo Era Frodo Joder ¿Qué significa esto? Yo propongo matar a Frodo Yo propongo O sea, porque además Nos hemos quedado todos en la sala Y se ha ido el primero Yo propongo matar a Frodo ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Me voy a hacer putas misiones? Están hablando, ¿eh? Como de matasano Cara, como ahora tenemos a gente Que no está aquí en el chat Hay que escribirlo A ver, es que habla Ah, o sea, pero no se puede hablar Tampoco Que sí, aquí sí Pero para que lo sepan los otros ¿Pero esta gente la conocéis? Algunos que no Solo hay dos que no Cuatro entre Luis Seremos nueve Y ya no hace falta que haga ningún guiri Hombre, si no Frodo muere yo Muere tú primero No, muere Frodo primero ¿Pero y cómo os matan? ¿Vos dan loco? Como el lugo Dos a dos No, el asesino te puede matar Durante la partida Cree, cree, cree en mí Sí, se ha esperado Se ha esperado Cree en mí Para decir que era yo Eso es una técnica muy buena Quedamos estos No soy yo, cien por cien Me voy la última No va a tener Yo no tengo ¿Tú quién eres? Yo no tengo teorías Yo no tengo nada que hacer Yo ya mía las cámaras ¿Dónde están las cámaras? No entiendo este mapa, tío Security ahí arriba Pero es que son ángulos súper pequeños Mira Frodo Yo creo que se está esperando solo, tío Creo que está mintiendo A lo mejor no Porque se ha parado mucho tiempo Es tu madre y Curacovit no son Álvaro, ¿tú eres y soy? Sí, soy Es que va a ser Frodo, tío Curacovit y tu madre no son ¿Verdad? No, no han muerto Es que Frodo a lo mejor tampoco es Es que ahora van a creer que soy yo Van a matarme a mí ¿Quién ha sido? Curacovit ¿Qué? Es tu madre No Tu madre Tu madre está muy callada, ¿eh? A lo mejor dice que no entiende nada Tu madre Oye, me están juzgando porque les estoy siguiendo a todas partes Pero se lo hago porque no tengo nada que hacer Aunque se lo hago como que estoy vivo Creo que aunque estés muerto puedes escribir No, no, que puedo votar Ah, no Se me ha rayado, se me ha rayado Yo creo que es Curacovit Que no son ni Yo creo que no es ninguno de los dos Que pesados con Frodo, tío Mira Guarra ¿Ves? 100% La primera persona en irse O sea, no me fastidies Pero además he dicho yo Pero es que Curacovit y el otro Curacovit y el otro se estaban siguiendo Porque no tenían nada que hacer Habíamos terminado hace rato Yo estaba mirando las cámaras Joder Ponerlo en privado Ponerlo en privado Que falta gente Ponerlo en privado Oh, oh, oh Ah, bueno, vale, vale No pasa nada Esto sale Mi cabeza Mi cabeza A que no haya amigos, claro Chicos, ponedlo en privado Que falta gente De nosotros Faltan dos personas por entrar Pero es que tu madre Se llevaba literalmente toda la partida Siguiendome ¿Por qué se había terminado Todas las misiones? Torpedo se había terminado Y que cuidado Clara Faltas tú Es que es el mismo Torpedo se escure yo, José Y si es el mismo código Yo aún no estoy Parar, parar Entonces Se ha metido uno Que no sabemos quién es Sí, pero da igual T, B, Z, S Aún cabe claro Le he puesto privado Ya está Hola, chicos Entonces, Frodo No, al dajo es Emma, ¿no? ¿Y quién es Torpedo? Está lleno, está lleno ¿Qué Torpedo es José? No, no es de 10 Hay un hueco No me deja, eh Ponerlo en privado Pues echamos a uno A ver, ¿a quién echamos? El líder puede echar a alguien Echa al Spike 48 No es nadie Madre mía Pobrecillo Sorry Mientras estoy viendo a Romero Luchar por su vida Es que ahora yo Tengo la ganas de que le quite Las dos barras Yo no sé tanto ¿Por qué me culpas tanto a mí? Ángel, eres malo Tío, pero O sea Pero es que eres tú O sea Si te votase Y no fueses tú Pues mira, oye Todavía te puedo Pero es que eras tú Es que tengo razón Con Pablo igual Es que Las monedas del Ibai No, es que Estaba No me salió la primera Mi lógica Es inalterable Pero ¿y los muertos Pueden decir quién has sido? No, no Si te matan Tienes que quedarte callada Los muertos no hablan Y terminan Como las mujeres buenas Hola, hola, hola Echadle Echadle Aún no estamos Toma A ver, en parte tienes razón Toma Joder, otro Otro que es afuera Que creo que va a entrar Merche Al banquillo No, yo digo De los muertos Que no hablan No me dejan No me dejan entrar ¿Por? Que te mueven Hablándole Es que te mueven Paciente cero Paciente cero es Creo que no Espérate Pero si está en privado ¿Cómo no va a ser? Yo estoy tapando el código Yo quiero entrar ya en partida No, es porque se la voy a decir Hace un segundo Y aquí no hay chat No, no lo hay Sí, arriba a la derecha Aquí hay chat Arriba Donde estamos hablando todos Ah, joder Qué confusas Tienen que haber sido Para ti Las Las sesiones De debate Leí todo el mundo Escribiendo He hablado una vez Pero no me he acordado Sí, me ves Yo pensé que era la guacha No, la guacha soy yo El otro El que decía guacha Todo el rato Guacha Dice que cuando seamos siete Que le avise que son tres Ok Bueno, a darle Falta uno No, falta Escúchame Escúchame, Pau Ah, buena verdad ¿Josema? Falta Josema Estoy, estoy, estoy ¿Te imaginas una partida Con veinte personas? Buah, qué guapa Estáis todos Lo van a hacer En el Among Us 2 Lo van a hacer Among Us Among Us 2 Pero si esto Si esto lo programaron En una tarde ¿Sabes? Claro que se iba a decir Un Among Us 2 Este juego tiene dos años ¿En serio? Sí Es de 2018 Pero nadie jugaba Hostia Y de repente Pero alguien Alguien lo encontró Y dijo Este juego mola Voy a llamar a mis amigos Youtubers Un extremer americano Rubio Si te comento Mira que tengo algo aquí Ojo Hostia, qué guapo Qué guapo esto Estoy limpiando las manos No me juzguéis ¿Y esto? Hostia Algunos son muy guapos Algunas cosas de estas También pensas Tu madre Que ando Siguiendo Me tengo bien Puedo tirarme a la lava Ese no va a ser ¿Puede ser K? Podría ser K Depende de si me sigue Mucho A ver Aquí estoy Jodin Si no se está poniendo las botas Muy lejos de aquí O Espera A ver si este Ha dejado algún Ah, que no puedo salir de aquí Oh, me mata Va a ser ese ¿No? Oh, estoy muerto ¿Verdad? ¿No? Este ha visto que éramos dos O sea, no Oh, hijo de puta Estaba esperando O sea, que me fuese Esperándose a que me fuese No, no puedo hablar ahora Es tu madre Es tu madre, es tu madre Es tu madre ¿Qué ha pasado? Porque es tu madre Estamos todos aquí Y te corro Es tu madre José, me ha dudado Estoy muteado, ¿verdad? Es que me da una Me da un miedo Es tu madre Me da un miedo No estar muteado Yo he votado por tu madre Vamos a matar a tu madre Si no es tu madre El siguiente es el paciente Es mata sanos No, mata sanos Era tu madre Es que se me olvida Oye, ¿pero qué es esto? F Está molado Cuánta traición Se ha esperado a que terminara de cargar la mierda esta para matarme No me ha matado ni nada No, me ha hecho esperar la carga de los archivos enterita para luego darme Pero bueno Es que no sabía cómo matarte Digo, no Digo Que maquiavélicos Está esperando a que me vaya Para que crea que estoy a salvo Que estoy a salvo a su lado Y entonces me mata después Es que no sabía dónde tenía que dar Al botón que pone kill Te ha salido super bien la jugada, ¿eh? Si pones sabotaje Confía en ti hasta el último segundo ¿Y sabotaje qué es? Que puedes sabotar Cerrar puertas Apagar las luces Aunque en este momento Podría haberme lo dicho antes Joder Tienes que ir probando botones Y ya está Eso te lo he usado ya, tío Ya, con eso Hostia, me ha atacado al asesino, por fin ¿Qué? Checo, lo ha reportado Ha dicho me ha atacado al asesino, por fin Hostia, que no estoy muteo No me habéis oído nada ¿Cuántos queda? Sí, de fantasma puedo hacer las tareas Vamos, chao Voy entrando, va ¿Qué importa, eh, gilipollas? Me ignora Creo que es Brian por lo que ha dicho de... Creo que es Brian por lo que ha dicho de... No soy yo Es paciente cero No, matas a los pacientes cero Es Brian Por... Bueno, yo creo que es Brian Por la lógica... Pero es que no sé quién es Brian Digo que es él Y enseguida me dice... Matas a los score ¿Quién es Brian? Es que no lo sé ahora Que mentira Estaba entrando No puedo votar Yo es que me quedo con la lógica esta Que ha dicho de... Soy el impostor Paciente cero Pues es paciente cero Yo creo que es paciente cero Y me echa la culpa a mí Pero bueno... Torpedos ¿Por qué me votas a mí? ¿Quién era paciente cero? Bueno ¿Quién era paciente cero? Bueno, pues creo que ya se me Me da cara a hacer el siguiente, eh ¡Ah! Como votéis a mí la siguiente Me voy a votar con vosotros Que ahora Frodo no va a ser ¿Quién es torpedos, tío? ¿Coreí, no? No lo sé ¿Qué es esto? ¿Cómo me voy? Que no os lo juro Os lo juro Yo no soy No soy yo ¿Y si luego eres qué, Gemma? La guacha ha salido un agujero La guacha ¿Qué agujero? Ah, que los agujeros son trampillas Claro, que solo podemos utilizar los... 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 Los asesinos Ah, oye, que estás preguntando Y eres tú, vale Mmm, jaja Una buena estrategia, Gemma Vale, ok Una buena estrategia, Gemma Confiar en mi último voto Hasta luego Adiós Es que no lo sabía Que poco me más se abrió Que los agujeros ¿No eras tú? ¿No? Pero que... De repente me estuvo Encima del agujero La verdad es que a mí me han matado Y yo no me acuerdo de quién me han matado Que tú estás muerto, me lo puedes decir Ah, que... Ya, pero que no me acuerdo tampoco Sabes que no pasa nada No era No era No era ¿No? ¿Tú me ves a mí, Paciente Cero En plan fantasmita? Pues pensaba que era un hombre Todo el rato estaba ahí, súper fecha Pues será Frodo ¿Pero por qué Frodo? ¿O eres tú? El asesino es el de Álvaro, seguro 100% Sí soy Es torpedos, tío ¿De dónde coño se entra? Me hace gracia porque se va la luz En el exterior Rollo apagase el sol No, pero en el exterior sí que se ve bastante Bastante idiota eso Está muteado Pero eso va a ser torpedos 100% Es que no vale porque juega con lo de Es que me enfado, no sé qué No, tío Pues si eres tú, eres tú No me jodas Tío, yo me pierdo por este mapa Pero está guapo Ha estado guapo Lo de agujero Eso está muy bien Se ha metido por el agujero Que los agujeros Son la trampilla ¿Eso sabe cuándo saldrá el Among Us? ¿El 2? Sí 2021 no Ha dicho Porque han dicho Que los creadores Han dicho Que como ahora tiene el éxito Lo van a dejar Que no les parecería justo Y que los que tengan El Among Us 1 Van a tener más barato Van a tener mucho más barato Más barato Pero si vale 4 euros O sea, ¿el 2021? No, en 2021 No va a salir Joder Pues que se vayan a tomar por culo Y pondrán que haya más Para más jugadores y demás 2022 para hacer Un juego con polígonos Hazlo tú, Álvaro Voy Es que no sé quién es todavía Esto Esto no lo puedo encender Yo El pelucas no es entonces O sea, Frodo Es que va a ser Cienfro O cien por cien Se lo mata He hecho esto Para aparentar Hijo de puta No Hostia, me da un miedo, tío No estar silenciado Tengo una paranoia Esa paranoia Estorpedos Estorpedos Esto os lo juro Lo he visto por las cámaras Estorpedos Pero si acabo de decir que He encontrado El cuerpo En Discord, eh ¿Has encontrado tú el cuerpo? Pues matas Sí O pelucas Yo no soy Os lo juro Pablo No sé quién eres tú ¿Tú eres Torpedos? Sí Vale, pues es matasanos Es el primero que ha detado Porque sabe que vamos En contra de él Es matasanos La están creyendo Era él, no era él Que os den por culo Yo no es de gilipollas Es Frodo Es Frodo ¿Natasanos es Corei? Sí Es Frodo, tío Ah, saca mentiras Uy, yo ya he dicho dos veces quién es Madre mía, estamos todos muertos Es Frodo Va, ahí, matasanos y gana Vale, ya sé quién es Es matasanos seguro Porque está muerto Que no habléis Es Torpedos, entonces Anda, Torpedos En Quick Tip Los asesinos también pueden reportar los muertos ¿Cómo? Que los asesinos también pueden reportar los muertos Los cadáveres Reporta como que han visto un muerto Podemos volver a hablar de lo de He visto a Ángel si había ido un agujero Yo no sabía que los agujeros eran las trampillas de aquí Es que no estabas y de repente Te juro Pues Y veo Ángel de pie en el agujero No, sí que me parece Sí que me parece que me habías acercado como para verlo Pero no, es que digo Es que no era yo Acaba de salir del agujero Pero nos podemos meter todos Hombre, era comprensible Tu voto ha sido comprensible Yo lo hubiese hecho ¿Quiere paciente cero? Yo ya no lo sé A ver, eso A ver, si Somos ¿Cuántos somos en la llamada esta? ¿Ocho? No, a ver, somos todos los gestos Espérate Porque le digo Le digo que A ver Falta Luis Sí, pregúntale a Luis A ver ¿Luis? Ah, si Luis está aquí ya Llamada Me quito todo el mundo ¿Se ha acabado ya? Sí Métete ¿Cómo es? Lo pone ahí Lo pone en el chat de Discord ¿TBZS? Sí Estamos diciendo que lo digas Da igual Da igual Da igual Da igual Nadie va Vale Carmen, dime tu sombrero favorito Auron, uno por el chat ¿Qué no? No, no, no Se puede meter Carmen Se puede meter la guacha Si se mete ya somos 10 Pero si se mete ya verá el stripping Ah Guacha, ¿cuál es tu sombrero favorito? Eh, falta alguien ¿Y tu skin? Yo, pues no me deja conectarme Dale, dale Dale un par de veces A lo mejor cuesta a veces T-B-Z-S El mini cosita esa En privado, ¿no? ¿Esto? Sí O esto ¿El verde o el rosa? Ah, ¿este? Bueno A ver, si no has tocado otro mapa Porque los quiero ver Vale, lo de la máscara molada No te toca, lo eliges, Clara Ah, pues cambiarlo ¿Esto? Es que si no tenemos que salir Y volver a entrar todos O sea, a otra Que que peneza A otra sala distinta ¿Esto de aquí? Bueno ¿Me lo puedes escribir bien? Ya estoy bien Ese, vale Y de ropa Yo soy tu madre Vivo con tu madre O el Jano Ahora no lo voy a cambiar Yo voy al speedrun Hostia, que guapo Está el D-V de aquí Rebotando Esto es una tontería Con una catedral, tío Vale Si soy, no es Frodo sí que es ¿Es Frodo? Ha tardado muy poco En hacer esa Bueno, era la mierda esta De ¿Listo? Ah, 3-17 Vale Levillator Nos ha puesto Levillator ¿Ha sido Josema, tío? ¿Es Josema, Levillator? Qué liadas Es que la liadas La liadas en un juego Coño Esto es un poco Molesto A ver Hay que hacer los estabilizadores Sísmicos ¿Qué es eso? No me mates No, hijo ¿Quién ha sido? El naranja Como siempre me da la paranoia De que no esté muteado Naranja Crelitz Ese es nuevo, ¿no? Eso es un Kiri No me van a ver Es que está Es que se queda tan Escondido el cadáver Comete sabotaje Porque me ha Porque ha dicho Que soy el asesino Se ha liado Comete sabotaje Coño, pues hay un cadáver Aquí a media hora ¿Quién ha sido ese? Lo han visto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha visto? No hace falta que hay Hebaipo Que estamos aquí todos ¿Quién lo ha visto? Yo ¿Dónde lo he visto? ¿Pero quién es? Es que no sé quién es Estoy muerto No puedo Ah, vale Pues ha sido tu madre Porque yo he visto Así soy arriba Y luego ha ido Tu madre por detrás Ha sido tu madre Ha sido creí Ha sido creí No Es que no sé quién es Está guapo Porque están hablando Y es creí Que es el Kiri ¿Qué ha pasado, payaso? No te he visto Yo no he visto Yo no he visto a nadie A tu madre No votaría por tu madre Porque yo me he ido Y he visto así soy Y me he ido hacia abajo Y tu madre subía Así que ¿Quién coño es Le vi a tortillos? Yo no he visto nada No he visto nada 100%, 100% No lo sé No serás tú, Carmen Mira los que perros Me han votado todo a mí Todos a mí Ahí ves tú y tu madre Yo grande F Claro, es que te he visto Irte hacia arriba Es que la pobre no se ha enterado ¿Queréis que es alguien de vosotros, Kiris? A ver, tampoco A ver La dos primeras partidas Te puede gustar Luego ya verás como no ¿Dónde está Kiris? Mira, se yo solo Mira, voy a seguir Bueno, voy a seguir ¿Quién es torpedos? No sé, pero sois todos unos torres No sabía que si me eliminabais Dejaba de jugar No, puedes hacer las misiones No, tienes que hacer las misiones, Clara Yo creo que es un Kiri Ahora me caes mal Hombre, si quieres al eliminarte Sigue jugando Pues si no haces las misiones Perdemos todos Pues estaría guapo, la verdad ¿Quién es el Kiri? Creo que ya lo has hecho en todos Creo que está parado Me han dicho que no hace falta que escribiera Ya, pero es que no lo sé No lo tengo claro Voy a seguirlos a todos Como duda, ¿eh? Cómo se mueve Si dudas mucho Si te mueves mucho Eres tú A poco que te vean ¡Hola! La puerta A poco que te vean Moverte así de una para otra Eres tú Se puede meter en el agujero Porque es que ya están lejos ¡Ah! Se ha boteado Mira, va a matar al que es ¡Ah! Pero pon tú la mano Cobarde Finge que la tienes puesta Y cuando venga alguien ya lo matarás Vamos a ahorrarnos Todos Tendrías que haberte quedado ahí arriba Pero no huyas Mátalo ¿Estás saboteado ahí? Puede ser Tío, ¿quién falta hacer tareas? Están los dos Atrás jueves, Craig ¡Ay! Lo he perdido ¡Ah! Le falta una misión Hacedla ya, coño ¡Qué liada, chaval! Lo han dejado fuera Y lo ha reventado ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué liadísima, chaval! Fue esta Es el naranja Es el rojo, es el rojo Es el rojo, eh Yo he visto el rojo, eh Es el best Es el naranja Es el naranja Apoya a cualquier cosa Yo soy el rojo Me ha causado a mí mismo Apoya a lo que sea para salvarse ¡Hostias! ¿Korei? Hijo de puta Creo que no tengo por el botón Te ha echado la 3K Podemos hablar de la increíble estrategia de Korei Me ha encantado Podemos hablar de la maravillosa ingles estrategia de Korei Es el rojo Es el rojo Dejad de cambiaros los nombres Pero el que está El nombre es el nombre Lo mola, no sé quién es quién A esta parte de la gracia A esta parte de la gracia Yo pienso todo el rato que Torpedos es Gemma y Gemma no es Torpedos Ahí es parte de la gracia Cambiarte de nombre y de aspecto Porque lías Estoy estando lo que estoy diciendo ¿Quién es Leviator, tío? Será o José o Brian ¿Quién falta por entrar? El lore al principio era decir que me iba y entrar y fingir que me había colado el destino Vamos a cambiar de mapa si no jugamos el otro Que no, que si lo raza les va mal Te vuelvo a la caeta, chaval ¿Quién falta por entrar? El rojo Chicos, tanto es decir ¿Quién coño no ha entrado? Ya está Yo no he entrado, que ya no juego más En la una Juega a la última y nos vamos con No, no, no La última, tío, va Korei la última y me voy yo también Yo también me voy y va a la última No sabía que era tan tarde No es tarde Que mañana tengo que hacer una presentación e ir a una cena Bueno, Korei ir a la cena A las 8 de la mañana Es que cuando estás en época TFG es como Estoy ocupado pero tampoco voy a estar todo el rato haciendo esto Así que estoy ocupado un poco Chicos, no voy a beber agua porque a ver si me veo mañana que tengo el examen a las 8 de la tarde ¿Ya has conseguido hacerlo en 15 minutos, Korei? ¿Qué? Si aún no he terminado el PowerPoint Qué desgracia Impostor Vale, no soy yo Le vi a Thor otra vez ahí Qué chorrada esto, tío Uno me fiebe de ese Hostia, tengo que meterme en la sala esa Ah, que vuelvan un rato Vale Yo ya sé quién es No sabía, esto es un horror Tengo problemas en las manos Joder, así no va a estar Se está dando un festín, tío Tres segundos Puedo ir a hacer las 2 Pero ¿dónde está? O sea, no hay nadie muerto Pero bueno No me mates No, 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 no Han pulsado ¿Qué pasa? Todo está en orden Circulen Lo has hecho para quitarlo de las puertas Yo lo iba a hacer también Pero he dicho Está un poco feo ¿Qué? ¿Qué hago tengo, no? ¿Por qué lo tenemos? No entiendo qué ocurrido Le da el botón Le da el botón Porque cuando se reinicien las puertas Van a estar abiertas A ver Donde empezamos Arriba O sea, cuando empezamos Ahí hay un botón de reportar Es muy heavy Es un buen plan Cori está lleno de buenos planes Es un hijo de puta Cori Escúchame que tu madre me ha acusado Por la puta cara Por aquí no se puede Toma pa' de mierda Lo que ¿Ves? Ahora no está más silenciado La podría haber liado Joder Vale, ya estoy He terminado todas mis tareas Puede irme a las cámaras Que se entra por aquí ¿Eh? ¿Qué ha pasado? He visto Que había alguien Al lado de Frodo Y justamente ha desaparecido ¿Quién? Y al lado de Frodo estaba El Leviador Pero si Frodo estaba muerto Perdón Yo estoy arriba del todo En la derecha Leviador está arriba del todo A la derecha Y Frodo no está Frodo está muerto Frodo está muerto Es el que la ha llamado Es este Es el que me está acusando Chicos no tiene nada que ver Pero confiado en esa persona ¿Quién es? ¿Quién es? Hijo de puta Es que no sé Es que no sé quién es El que estaba muerto ¿Puedo meter? ¿Es el que ha llamado? No, los que estáis muertos No pueden meter Pero no pueden meter Joder Le hemos creído la mitad O sea, le habéis creído la mitad Yo me he reído Porque confiaba en esa persona Digo me acerco Y a ver qué pasa Y no me ha hecho nada Estás muerta Gemma Cállate Ya, pero estoy diciendo Yo también Yo también Yo también Yo también Chicos El que ha hecho la llamada Para acusarme Porque sí Cuando ni siquiera estaba Bueno, calla ya No sé quién no termina Sus putas tareas Tío O sea, si es muy fácil Es muy difícil Piar a alguien con esto Pero yo qué sé Es un plan Te comí a ese seguro Hasta que alguien venga Por detrás y me mate Eh Hostia, espera Que esto es tu madre Que está viniendo Esto era aquí, eh Me estaba siguiendo Levillator Y no me fío de él La verdad ¿En serio te he visto Solo para decir eso? Literalmente Estaba así Te podía haber matado Si hubiese querido Es el de Lucas Es Levillator Vale, enhorabuena Ahora, acordad Que sospecho del peluca Cuando salga Que soy inocente Subnormales Mira, mira, mira No era el impostor No era Es que a mí me has empezado A seguir muy raro Y a mí me ha vuelto Para poderos a prueba El que huye No es el impostor El que no huye Yo huyo de todas formas Vais estorpeos, tío Yo hubiese imparadas cámaras A veces pillo algo Es que está Me va a matar No, no es tu madre Ah, las misiones son bastante fáciles A ver, una ingeniería No te hace falta Si muere uno de los dos Ya, 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 bueno El otro lo sabe De vez en cuando me salgo Y ya está Coño, falta por hacer misiones, bro Que ganamos ¿Se va? Tío, aquí me falta la mision Ya lo he hecho todo Me falta uno Oh, nos han apagado las cámaras ¿Por qué? Pero bueno Porque se han desactivado las cámaras El traidor El traidor Por puta El cadáver del Perucas Estaba al lado De las cámaras Donde estábamos tu madre Y yo ¿En serio? Así que Y estábamos todo el rato mirándolas Así que es O si soy O torpedos Pues voto por si soy Yo creo que también Está muy calladito Pues votamos a si soy ¿Quién es si soy? Álvaro ¿No? ¿Te has votado a ti mismo, Álvaro, tío? Ah, claro ¿Por qué? Porque eres el impostor ¿Es el impostor? Estaba muy calladito Estaba muy calladito Estaba muy calladito Brian, ciego de mierda O sea, ¿cómo lo has podido ver? Estábamos en la puerta ¿Qué hijo de puta, Álvaro, tío? Eres un hijo de puta Bueno, chicos Ha sido una bonita sección Buenas noches Buenas noches Otro día más ¿Cuántas horas llevo ya en esta joya, tío? Yo las que juego con vosotros ayer y hoy Vale Adiós Adiós A ver Y a los del directo igual Hasta luego Chao